Oiga, yo nunca me voy a olvidar de aquel 20 de diciembre de 1960. Era cerca de la medianoche, compadre, aquel aeropuerto parecía una verbena. Era la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. El vuelo de los que iban a trabajar. El vuelo de los que iban a apuntarse a una nueva esperanza. Y allí, en pocos minutos, me iba a encontrar con otro país. No con Nueva York, sino con mi propio país flotando por las nubes. Tonto, como una mana en busca de la tierra prometida. Iba a hacer mi primer viaje en avión. Y toda la familia venía conmigo en el carro desde Arecibo para decirme adiós. Yo también iba en busca de la tierra prometida. No la de allá, sino la de acá. La mía. Pero mire yo, que soy la mamá, le estoy diciendo que... Señora, no puedo dejar pasar al niño sin identificación. Pero qué identificación va a tener si es un nene, si lo que tiene son nueve años. ¡Nueve! ¡Nine! ¿Cómo van a ir? ¡Nine, mi amor! ¡Nine! 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 ¡Gracias!